Dicen que todos los días se andan cazando y acechando Ni que por todos lados me andan buscando y yo no me dejo Ustedes son tantos y cabras no me dejo Nunca llegará el día en que del brazo torce Si tienen corazón me tendrán que coser Pa' patrullando, rondeando Ando ready con mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Pa' patrullando, rondeando Y yo me dejo Ninguno mete cabra con ese fronteo Cuando me ven se cagan sin poner feo Andamos todos ready con los clavos en la Mercedes La Glock champion, las botellas de Tom Petty Directo al cabecita, no me apunto la chery Ando con dos full night, algo se acaban recalco De cara con el otro peine Mickey Viajarán pa' Disney cuando me exploten las piquis Adicto a la bruta, adicto al dinero Adicto a la pala, pala 4-0 Me gusta la calle Y en ella muero Aquí nadie tiene el pecho de hacer todo mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Pa' patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Pa' patrullando, rondeando Y yo me dejo Baby, te viste de frente Y te volviste un ocho Las cosas no tan como empezaron Pinocho y Tifulete requise Y largo 4-7-M4 Pa' todos estos payasos de teatro Dicen que son maliante Y los que matan son tecatos En el punto los veo recogiendo las colillas Roncan de bichote y por un saco se arrodillan Si pote lo tengo ready Mete un pie al bote Ando dando rondas Y ando por tu block en la club del Maggi con balas de platino El kit monta como si fuera un lacote Y doble magazine pa' joder te monijote Ando por tu barrio patrullando Casando Sin vida a morir Ready con la clocha Ando ready con mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Ando ready con mi club Patrullando, rondeando Y yo me dejo Y yo me dejo Y es sencillo Hey Ando ready con mi club Ando ready con mi club Y el chifote puerto Comandome un bro Sin el cinturón puerto Dímelo guampo Y ya Y ya Y ya Jajaja Y ya 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 La traje de los audioquímicos